¡Hola amigos! ¿Qué tal? Muy muy bonito día, sean bienvenidos de nuevo a este su canal. El día de hoy, vean la belleza de video que vamos a tener. Un video muy esperado por todos ustedes. Tenemos el recorrido aquí por novedades y bisuterías reyes. Ellos están en el local 41 de Plaza Guatemala, chicos, ¿vale? Vamos a empezar con la dirección correcta. ¿Quién nos quiere ayudar a darnos la ubicación correcta de su localito, por favor? Es la calle Guatemala número 74 y pues el local 41 allá en el 11. Es correcto. ¿Qué hora está manejando aquí en el local? ¿Vale? 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Ok, 10 de la mañana, de lunes a sábado, ¿vale? Ellos tienen apertura a 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y ellos los van a estar recibiendo. Vamos a hacer un recorrido pues para que vean la diversidad de artículos que manejan. Vamos a empezar por la sección de afuera, ¿vale? Para que vayan conociendo en general todos, todos los productos. Vale. ¿De este lado, por acá, qué tenemos, chicas? Tenemos donas que están de novedad ahorita. Se está vendiendo muy bien, la verdad. Tenemos de 50 pesos y tienen perlas. Son como estas que traigo. Estas son las famosas que yo siempre llevo, que tienen perlitas. Estas valen 50 pesos la bolsita con una docena. En este estilo es otro, ¿verdad? Sí, es otro precio. Esta vale 55. 55 es el que ahorita anda el color mucho de moda, ¿no? Tal que empezó a salir. Estas también son nuevas, por ejemplo. Son de peluche y esas valen 60. Estas son de peluchito y valen 60 pesos. Estas las van a encontrar en la sección de afuera porque alguien una vez me puso que estas se las querían cobrar en ciento y tantos. Le dije no. Ajá. Estas están por la parte de afuera del local. Vienen aquí las rejitas para que si no las ven adentro del local, están aquí afuera, chicos. También tenemos estas, ¿no? Que son completamente negras. Colores metálicos. Colores metálicos. Estas pues son como decoradas, ¿no? Sí. 50 pesos estas también, ¿verdad? 50. También están manejando ustedes esto. Es este, valerina cruzada. Ajá. Tiene un modito. Que viene siendo este. Ajá. Y eso. ¿En cuánto las están manejando estas? Esa es por docena y vale 60. 60 pesos la docena. Sí. ¿Se pueden llevar la docena surtida? Ok. ¿Y solo la tienes en este modelo? Sí, hasta aquí. Sí. Todo esto es cruzado. Todo esto es cruzado, pero hay variedad en colores. Pueden llevarse la docena surtida. Vale 60 pesos. Aquí también la van a encontrar, todos los colores que van a poder encontrar. Vale. Pasamos de este lado. Estas son también valerinas. Sí, pero esa igual vale 60 la docena porque es ancha. Es anchita también. ¿Igual se la pueden llevar surtida? Sí. ¿Los colores? Sí, surtida. Vean. Sí, solo la ancha. Solo la ancha. La que está colgada. La que está colgada. Esta es la anchita. ¿Y esta es más delgadita? Esa solamente es valerina y es delgada. Valerina delgadita. Esta vale igual por docena y vale 36 la docena. 36 la docena. Ok. Está muy bien él. Pues tienen muy accesibles los costos, ¿no? A comparación de otros lados. Igual van a encontrar aquí variedad en colores, ¿va? Esto está por la parte de afuera. También por la parte de afuera tenemos el lado de los moñitos, ¿verdad? ¿Para en cuánto tienen las tiras, chicas? Por ejemplo. Las tiras, por ejemplo, de estas de aquí hacia acá, son de 80 pesos. De 80 pesos. Y estas son de 70 y a partir de aquí hasta allá. Y todo esto de acá abajo es de 65 pesos la docena. Entonces a partir de aquí para acá. De aquí. No, de aquí. De aquí. Ajá. Para acá. Para acá. A 65. 65 la tira. La docena. La tira. Ajá. Sí, la tira con 12 pies. Vean, está muy bien también el costo, ¿no? Bastante bien. Vean que hay variedad, hay modelitos, hay colores. Estoy pasando ahí las tiras. Por ejemplo, estas son colores, pues, todos escolares, ¿no? Pero acá ya tenemos más variedad. Por ejemplo, estos blancos con negro. Tenemos así como con este toque, ¿no? De glitter. Estos. Escolar. Están muy bonitos. Estos. Estos que son como de uso diario. Sí, ya más este. Para diario. Estos en cuánto están, ¿recuerdan? 65. 65. Igual que estos. Igual que estos. Está muy bien la tira. Bastante bien, bastante bien. Y estos que se venden muy bien, más ahorita que ya viene Día de Muertos, en 60 la tira con 24 piezas. La ocupa, ¿no? Para 60 con 24 piezas. Ay. Dios, antes ya lo creé. Sí. Y este también, ¿verdad? Ese es de 65. 65. Está muy, muy bien el precio. Estos traen como un detalle de... De brillo. De brillo, ¿no? Del toque aquí, brillosito. Pues en realidad van a encontrar igual variedad, ¿vean? Todos los colores. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí a lo que es la parte por dentro. ¿Qué nos quiere ir explicando, chicas? ¿Por dónde nos vamos? Porque, híjole, vean la belleza, chicos. ¿Quieres aquí empezarlo? Sí. Tenemos esas tiras que están en la barata ahorita. Las tiras. Las famosas tiras que yo llevo aquí también las van a encontrar porque me han dicho que tampoco las habían encontrado. Están aquí. Pero están en la entrada y, por ejemplo, esta tiene una bolita y una cuca. Y este es puro pasador. Sí, recuerden, hay las que son puro pasador como estas que son las que yo les llevo en los fideos. Y las de acá arriba traen pues el coleterito y la cuca. En realidad hay varios, ¿no? Aquí hay cereza, hay mariposa, hay manzanitas, flores. Van a encontrar allá 40 pesos cualquier tira. Ambas, este, tanto pasador como la coletero con cucabá. Por acá también tenemos estas ligas. Sí, estas cuestan 70 la docena o 7 pesos por pieza. 70 la docena o 7 pesos por pieza. Está bien, ¿no? Que igual andan por pieza porque, pues, si no se quieren llevar la docena completa, chicos, aquí también la van a encontrar. Está muy bien el cartoncito, el color es pastel, colores lisos. Perfecto. Por acá, ¿se a dónde nos vamos? ¿Qué es un mundo? Cosméticos. Cosméticos. Tenemos primers, que son todos estos de aquí. Corrector, base, fijador. Este, tenemos delineador. Tenemos nuestras muestras para que vean lo que viene el producto. Y el precio. Excelente. Tenemos, este, en la parte de arriba pinza. Vean. Pinza, todo esto es pinza como más sencilla, ¿no? Por así decirlo. Sí, la pinza más sencilla. ¿Qué precio tiene? 20. 20, estas de aquí arriba. La de hasta arriba, la grande. Ajá. Y la chica vale 12. Estas también, colores más claritos, valen 20. Estas más chiquitas valen 12 pesos. Estas que son así de metal, 50 y de precios, ¿no? 50 también, por ejemplo. Real hay mucho. También tienen aquí ustedes los, este, los famosos piojitos. ¿No es un ciento esto? Sí, son 100 piezas. Son 100 piezas. Los tienen ahorita ustedes en 40 pesos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, así. Así. En cosméticos, pues, también manejan ustedes mucho, ¿no? Sí. Van a encontrar aquí, chicos, no les vamos a poder explicar, pues, en general todo. Pero van a encontrar a grandes rasgos de todo. Como ya vieron, fijadores, bálsamos, primer. Y en realidad los costos por caja están muy accesibles. Este, por ejemplo, ¿es doble o es pura? Es, este, no. Es sombra líquida. Sí, porque muchos me preguntan luego si es doble. Este es pura sombra líquida. Por ejemplo, 200 pesos así la caja, ¿no? Completa. Sí. Ok. Miren, aquí están también los coleteros, orejita, yo le llamo así. Sí. 45 pesos, ¿verdad? Todo esto. ¿Todos valen 45? Sí. Sí. 45. Vean, ¿vale? De este lado también tenemos más, este, nuditos, por ejemplo. ¿Ese son nudos o qué son? Repuesto de chiles. Ah, sí. Están a 25. Ok, ¿cuántos trae estos? Como 100, ¿no? ¿De traes? Sí. Trae bastante, 25. La bolsita está muy bien. Bueno, aquí ya vimos la sección de las pinzas. Vamos a dar vuelta. Bueno, ¿qué les explicamos? Estas pinzas también, ¿no? Sí, tenemos diferentes y todas tienen diferentes precios. Tenemos desde 50, 40. 50, por ejemplo, 40 pesos. Hay mucha variedad aquí en pinzas también, colores más serios. ¿Este vale 60 o 70? 60. 60, por ejemplo. Estos de acá también. Bien. Todo aquí cuando ustedes vengan, pues la mayoría trae ya sus precios, ¿no? Sí. 70 pesos. Sí, pensamos de que tenga su precio. Y si no lo tienen, pues aquí preguntando. Sí. También lo van a, les van a explicar. Sí, aquí usamos precios. Bueno, ¿qué más les podemos enseñar? Esto también, por ejemplo, yo nunca he llevado esto en los videos. Son piercings. Son piercings. Margeamos desde cruz hasta simuladores. ¿En cuánto tienes la tira, por ejemplo? Varía de precios. Varía de precios. Por ejemplo, la cruz está en 45. La cruz está. 45 y las demás. ¿Hay de precios? Sí, todas son de precios. Ok. ¿Por ejemplo esta de colores? Exacto. Me llama la atención esto. Es que también hay clientes que, pues, a veces buscan esto, ¿no? Y aquí. Vean. También lo van a poder encontrar. Y estos que son en cartón, ya traen su precio, ¿no? Sí. 45. Vean. 45. Hay mucha gente que también vende esto y yo, pues, nunca he llevado en realidad en los videos, pero aquí también lo van a encontrar. Por acá tenemos más, este... Más, este, tiras, pero son diferentes. Por ejemplo, esta es pura cuca. Estas son puras cuquitas. Sí. También valen 40. Estas valen 40 y estas valen 36. Estas son nuevas, ¿no? 36. Bueno, ya tienen tiempo, ¿no? Sí. En pesitos 36 también aquí lo van a encontrar. Ok. ¿Qué más mostramos, chicas? Porque aquí van a encontrar de todo. En la parte de arriba tenemos diferentes pinzas. Diferentes pinzas. Igual hay de precios, ¿no? Sí. Normalmente, por ejemplo, ¿cuánto su rango? Eh, la de hasta arriba vale 38, la del medio vale 36. 36, ok. De abajo ahí ya como que de precios, ¿no? Sí. Casi todos son de 36. 36. Pero está muy bien, ¿no? La docenda completa. Sí. Está muy bien porque yo las he llevado a ver igual a otros lados. Son un poquito más, este, caras o diferentes, este, diseños. Pero aquí hay, pues, variedad, chicos. Quien necesite esto también aquí lo pueden encontrar. Esas de mariposas. Vamos a haber visto a una clienta, este, estaba pidiendo muchas. Esas no las encontraba. Y ahorita que volteas arriba. Vean. Sí, aquí está muy bien todo por docena. Sí. Vean. Excelente. ¿Qué más pasamos? De este lado tenemos algunas brochas. Brochas. Estas vienen en estuche, ¿no? En estuche. Tenemos estuche. Estas, por ejemplo, que estamos viendo de 99, ¿cuántos están? 65. 65. 65, excelente. Estas que son como estilo sirena. 75. Vienen esas en bolsita, ¿no? Sí, vienen como en su estuche. En su ciflo, ¿no? Que trae su gestión. Excelente. Ah, igual colores, plateados, grises. Braga. Esas son como con glitter, ¿no? Sí. Estas son colores lisos, ¿valen lo mismo? Sí, valen lo mismo. Excelente. Estas son más, de menos piezas, ¿no? Esas son de menos piezas. Cuatro piezas. Cuatro piezas, 40. Hay colores también. Estas que son, este... Son brochas iguales, nada más cambia el modelo de abajo. Esa nada más es una pieza, ¿no? Sí, lo... Pero trae 12, ¿no? Por lo que veo. ¿Estas cuánto valen? 55. Miren, también aquí lo van a encontrar, estas. Vamos a ver otro... Ay, ¿no te lo puedo hacer? ¿Otro estilo? Estas también. 65. Por 10 piezas. Trae 10 piezas. Trae 10 piezas. Trae 2 de abanico. 2 de abanico. Igual hay este... Pues esas, estas valen 60. Estas son de este otro estilo. Son 5 de rostro y 5 de párpado. Igual hay colores, ¿no? Excelente, chicas. Muy bien. ¿Qué más nos seguimos? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que es una locura aquí. Las sombras. A ver. De ese lado tenemos sombras... Chicas, hasta grandes. Por ejemplo, están en 50 pesos. Estas son grandes, ¿no? Sí. Estas... Tenemos... Las de cartera, ¿no? Muchos me preguntan por las de cartera. Sí, las famosísimas. Estas valen 55, pero es un... O sea, es doble, ¿no? Trae 2 de estas y el rubor y el... Sí, viene el labial, el rubor. Bien. Esta trae 3 partes porque hay una que nada más trae... La sencilla. La sencilla. La sencilla la tenemos agotada. La sencilla está agotada, pero está muy bien. Trae las 3 partes, 55 pesos. Esta es, por ejemplo, de muy kawai, ¿no? Hay muchos estilos. Esta es más lisa, ¿no? Por ejemplo. Son brillosas. Son brillosas. Bien. Esta es súper práctico, ¿no? Para las bolsas. Para llevarla en mano. Y esta también, que es... Es más sencilla. Es más sencilla. Bueno, viene un poco más anchita, ¿no? Por así decirlo. Ok. Bien. ¿Estas en cuánto están? 50. En 50 pesos. Yo las veo más anchitas en estas, pero... En realidad están... Muy bien también. Las van a encontrar aquí. Estas son de estilo unicornio. Traen su diseño de unicornio. Y estas, pues, vienen así ahí. Hay variedad. Ok. Estas brillosas están muy bonitas. Por acá también tenemos... Por ejemplo, estas. Es que en realidad tienen mucho ustedes también en cosméticos, ¿no? De 80 pesos. Estas también están muy padres. Esta, por ejemplo... Esa vale 50. 50. Aquí está. Bien. Todo está muy bonito. Estas ya son los precios. Esa es por liter. Ok. De 80 pesos, ¿verdad? Sí. 80. Esta está bien padre. Esta por acá de 120. Les vamos a mostrar un poquito para que vean la variedad que pueden encontrar aquí. Estas, ¿cuántos tonos trae bastantes, no? Eh... Trae... Unos 49. 99. Sí, 99 tonos. 120 pesos. La guanta chica. Ok. Y este ya es glitter con... Glitter con sombra. Con sombra. Y tenemos la de ese lado que también viene glitter con sombra. ¿Esta en cuánto la tienes? En 100 pesos. 100 pesos. Y la de acá, 120. Sí. Vean estas bellezas. Excelente. A ver, acá tenemos otra más. Esa trae brochas. Esa viene así en su cajita. ¡Eh! ¡Bien! 120. Esta es una belleza. Esta es una belleza. 120, pero trae sus sombras, trae sus brochitas. Viene así como con la caja, ¿no? Esto para negocio está muy bonito. Vean la variedad. Excelente. Por acá tenemos otras más. Esta, por ejemplo. Esta bien padre. El color. ¿Esta en cuánto la tienes? 50. 50 pesos. Muy bien. Pues en realidad hay variedad, ¿no, chicas? Sí. Tienen aquí de todo un poco. Y más que, pues no les vamos a poder mostrar a gran escala, pero van a encontrar todo esto aquí. Los trabajos también los manejan, ¿no? Sí. ¿Cuánto tienen? ¿45? 45 con 12 piezas. 45 con 12 piezas. Excelente. Ok. Por la parte de arriba tenemos donas, lo que veo. Sí. Donas. Son grandes, ¿no? Yo las veo muy grandotas. Sí, son donas grandes. Como tipo toalla. Como toalla. Esas, ¿en cuánto está en la bolsa, por ejemplo? Hay de 50. Sí, por ejemplo, yo veo estas de 50. Ajá, sí. Esas traen 100 piezas. Traen 100 piezas. O sea, de aquí en 50 centavos, ¿no? Sí. Muy bien. Y las de arriba vienen ya como en cartón, ¿no? Cartoncito. Esas ya son de importación. De importación. ¿Andarán en el mismo precio? Sí, esas sí. También. Ok, perfecto. Porque le checo bien el precio. Pero sí, creo que sí. Así, de 50. Por ejemplo, tiene negras, grises y es la de colores, ¿no? Tenemos pura negra también. Pura negra también. Ok. Eso es otro que también se está vendiendo mucho, ¿no? La donita. La donita. Ok, a ver, por acá, ¿a qué nos seguimos? De este lado lo manejamos todo por caja. Por caja. Sí. Todo esto es polvo. Es lo que es rubor, polvo e iluminador. Por ejemplo, este que es. Este lo veo muy bonito. Iluminador. Oh, sí, de estrellas. Dos cincuenta. Este está precioso. Rubores. Rubores. Este trae, ¿cuál es? Trae más, ¿no? Sí. Dos, cuatro, seis, seis. Trae veinticuatro. 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 Trecientos pesos. Excelente. Muy bien el costo. Este de por acá es también. Iluminador. Iluminador. Dos cincuenta. Vean, doce piezas. Pero es que los empaques están bien padres, ¿no? Sí. Luego venden más los empaques, ¿no? Sí. Este también es eliminador. El borro. Vean, dos cincuenta. Perfecto. Pero acá tenemos estos que son ya polvo, ¿no? Ciento noventa. Ok. Ciento noventa. Ya están aquí tirando. Estos de tres veinte es puro rubor. Sí. Puro rubor. Pero vean. Trae igual veinticuatro, ¿no? Sí, veinticuatro. Dos, cuatro, seis, sí. Veinticuatro. Otro aquí tenemos. Estos son, ¿qué también? Iluminador. Iluminador. Pero vienen tres tonos. Ah, sí. Está bien bonito. ¿En cuánto está la caja de este? Dos veinte. Pues te lo venden por suerte. No, por caja también. Dos veinte. Todo por caja aquí. Sí. Entonces que en realidad les conviene bastante, pues por caja, ¿no? Ok. Por acá arriba tenemos estas que son este... Las donas. Donas también, ¿no? Esta igual hay variedad en precios o todas tienen el mismo precio? Todas valen lo mismo. Vale veinte pesos la tira y trae doce. Veinte pesos la tira y trae doce. Está muy bien. Yo nunca me he llevado de esto, pero pues también mucha gente ocupa esto para sus negocios, ¿no? Sí, sí. Tenemos la blanca. Sí, tenemos de colores. Tenemos con... Unas que traen como colores más escolares, ¿no? Ah, más escolares, fuertes y color pastel. Vean. Veinte cualquiera. Sí. Con doce. Excelente. Excelente. Perfecto. Acá ya son colores más este... Más oscuros, ¿no? Más serios. Sí. Vean. Llegamos hasta el cielo. Hasta acá arriba. Es que en realidad si ustedes vengan a la tienda, no hay nada como que ustedes vengan al local porque hay mucha variedad que van a encontrar de todo, absolutamente de todo, un poco. Estos son monederos también. Son de 110 la docena. 110 la docena. Estos son puro glitter, ¿no? Sí. Estos sí es de puro glitter. Estos. Color brilloso también. ¿Todos valen 110? 110. Ok. Excelente. Este es material, este, espejo se llama, ¿no? Sí. Sí. Espejo. Estos son como con estrellitas de glitter. También aquí todo esto lo van a encontrar. Están muy padres estos. 110 cualquier bolsita. Este es otro material, ¿no? Sí, ese es otro. Este es otro. Este viene más surtido. ¿Es bolsita? Sí, sí, son bolsitas. Son bolsitas 120. ¿Y estas son más chiquitos? Sí, son monedas más pequeñas. Son monedas más pequeñas. De 90 la docena. 90 la docena. Está muy bien. Está muy, muy padre. ¿Tienes, estas son lapiceras? Sí. Que también pueden servir de cosmetitoras. Ok. ¿Esas en cuánto las tienen? Estas están en 275. Estas valen 185. 185. Y la de efecto espejo vale 275. 185. Traen la docena, ¿verdad? Sí, la docena. Ok. Y la de efecto espejo vale 275. Efecto espejo, 275. Sí, es que este material es más caro. Lo que ya sé. Excelente. También tienen, este, mascarillas de labios, ¿no? Sí. ¿Estas en cuánto las tienen? Ese vale 30 la docena. ¿30 la docena? Sí. Oh, chicas. Luego ya nos viendo por esto y ya. Por nunca poner... Es que, de verdad, vienen al local y luego por ver tanto no vemos nada. Yo cuando vengo aquí no sé ni a dónde mirar. Aquí hay mascarillas también, ¿no? Sí. Estas son de... Bambú. Bama de caracol. Bambú. Con carbón activado. Bama de caracol con carbón activado. Estas son para los puntos negros. De la nariz nada más. Estas valen 28, ¿no? Sí. Y estas de acá, cualquiera, vale 45. Sí. La caja. Con 10 piezas. Con 10 piezas. Ok, excelente. Ok, por acá. ¿A dónde nos pasamos? Seguimos teniendo lo que es sombra. Y tenemos este que es un delineador de ojo. Viene como en forma de sello. Ok. ¿Y ese en cuánto lo tienes? 40. ¿40? Viene solamente una pieza. Sí. De ese lado tenemos una brocha cuchara. La brocha cuchara. ¿En cuánto está la docena? Este está en... Este está grande. Es de la grande, ¿no? Ajá, es la grande. ¿2.30? Más o menos. Bueno, supongamos en ese rango, ¿no? De 2.30 a 2.90. A 3.20. Ah, 3.20. 3.20. Excelente. Sí, es que es de la grande. Sí, incluso pesa. Sí, está bien pesada la calidad. Con 12 piezas. 3.20 con 12 piezas. Por acá, ¿qué tenemos? ¿El enchinador? Con peine, ¿no? Sí, con peine. ¿Este en cuánto lo tienes? Este está en 170. 170. En el rango que están todos. Pero este está... Trae el detalle, pues, del decorado, del peinecito. Viene más reforzado, ¿no? Sí. Para así decirlo. Sí. A mí me le piden bastante este. ¿Qué te lo van a encontrar? De este lado, ¿qué tenemos más? Tenemos las extensiones de glitter. Las de glitter. ¿Cuántas están estas? 170. 170. Hay unas que son muy económicas. Son de diferente calidad, ¿verdad? Yo veo estas unas muy... Estas las veo, por ejemplo, un poco más, este... Más anchitas, más reforzadas. Porque hay unas súper, súper malísimas. Sí. Porque hasta en esto hay calidad. ¿No? Sí. Eso es lo que yo sé. Y aquí viene la docena surtida, ¿no? Sí. 170 la docena. Excelente. Estos también los piden mucho. Tienen mascarillas de colágeno. Mascarillas de colágeno. 70 pesos. Vienen así en su empaque. Bien, la belleza. Estas son de colágeno. 70. Estas, por ejemplo, ¿de qué son? Esa es para hidratar. Esta es para hidratar. Esta es para hidratar. Ajá. Excelente. Así. Ácido hialurónico también. Excelente. Estas son muy bonitas, ¿no? Se ven. Tienen mucha presentación. Sí. Ponen de colágeno. Y traen 10 piezas. Traen 10 piezas. 70. Vienen como que en diferente presentación, ¿no? Van a ser para... Sí, todas sirven para... Para diferentes cosas. Allá hay unos monederos muy bonitos. Sí. De 3.30 a la docena. Son los metiqueras. Son los metiqueras. 3.30 a la docena. Ah, sí. Son como que quiera. Igual viene de surtida, ¿no? Sí, vienen de diferentes colores. Este es de... Trae orejitas. En corazón. 3.30 a la docena. Muy bien. Este también era. Son monederos, ¿no? Son monederos de 190. 190 a la docena, pero están muy padres porque... Esos traen 18 piezas. ¿18? Sí. 18 pesos. Está muy bien, ¿no? Sí. O 190. 190. Muy jole. Casi a 10 pesos. Sí. 10 pesos y trae pues el empaque cada uno en presentación individual. Sí. Estos están 30 pesos, se puede llegar a dar. Sí, claro. Bueno, aquí ya mis suscriptores ya saben más o menos. Ya tienes moñitos, ¿no? También veo. Sí, las de mano. Se vuelven muy bien. ¿Trae 12 tiras? Sí. 120 piezas. Igual a 10 pesos. A peso cada moñito. Excelente. Miren, aquí la... Yo les he dicho mucho la ventaja de estos locales, como en su caso. Son que venden las docenas y te sale a un costo muchísimo más económicos. Porque, por ejemplo, yo les he dicho a mis suscriptores, hay otros locales que pueden encontrar lo mismo, pero ya también los están revendiendo. Sí. Porque lo venden por pieza, ¿no? Entonces, aquí también para negocio están excelentes los costos para negocio, están bellísimos. Y tienes pues modelos surtiditos, ¿no? Sí. O sea, vienen diferentes modelos. Vean, 110 la docena. Excelente. ¿Qué más chicas por acá nos quieren enseñar? Es que hay mucho, mucho, mucho. Las licras de princes. Ok. Que son las de mejor calidad. Están en 150. Las de princes. Sí. En 150 la docena. La docena. De la licra de la mediana y grande. Es que hasta en esto hay diferente calidad, ¿no? Sí, sí. Son las mejores porque duran más. Se duran más las princes. Sí, y es que estas se ven más. Sí. Más chistas. 120 la donita chiquita también de princes. La donita. Acá tenemos... Tenemos... Empieza desde aquí, que es la jumbo, que es la etiqueta que está blanca. Todo es la etiqueta blanca, vale 55. 55. Ya es un poco más económico, pero diferente calidad, obviamente, ¿no? Sí, sí. Y las balerinas de alambre, que están en 38 la docena. Las balerinas de alambre, 38 la docena, también están muy económicas. Sí. Estas son las que te puedes poner en la cabeza y hacerle el moñito, el nudito, lo que ustedes gusten, ¿no? Sí. Ya chicos, también hay variedad. Se les dan la docena surtida, ¿no? Sí. Excelente. Sí, de diferentes colores. Por acá, ¿qué más tenemos? Tenemos la licra grande, que es toda esta tira. Vienen diferentes colores, la negra, la básica, colores pasteles, escolar, blanco y negro. ¿Estas en cuánto están? 50. 50 también. 50 la de tamaño grande. 50 la de tamaño grande, que es como esta. Por ahí colores pasteles, colores cafés, escolares, blancos y negros. Excelente. Esta es la chiquita, ¿están en 30? 35. 35. También, excelente. ¿Qué variedad? Esta que es caladita de 45. Ah, sí. Esta no la había visto. Mediano. Mediano. Estas también están bonitas, ¿no? Caladitas. Estas no las había visto. Medianas, ¿45? 45. Ay, excelente. Esas sí no las había visto, ¿eh? Es que les digo que casi diario vengo y vean. Estas también son de tamaño mediano, de 45 pesos. 45. Casi todas estas licras tienen en promedio 72 piezas. Vienen 12 racimos de 6 piezas cada racimo. Sí. Igual hay variedad, ¿no? O sea, en colores. En colores, en colores. Acá tenemos otro estilo que trae, por ejemplo, el decorado, ¿no? El dije. El dije. ¿Traen todas el dije? Sí, sí. Todas las licras. Esta es grande, ¿no? Es grande, tamaño grande con dije. 65. Hay colores blanco y negro, cafés. La negra completamente. Es colar. Es colar también. Y de más colores, ¿no? Y esta ya es tamaño chico. Tamaño chiquito. ¿La está en 40? En 40 pesos. 40 pesos. Ok, 40, vean. ¿Y esta qué es más grandota? Esa está en 50, ¿no? Es tipo toalla. Tipo toalla con la que vemos allá, ¿no? Sí. Más grande en 50 el cartón. Perfecto. Ok. Aquí hay todo esto también. Pero acá tenemos... ¿Qué nos quieres mostrar? ¿La pestaña? Las pestañas. Ok. Tenemos variedad también en pestañas. ¿Estas de 110? 110. Viene así. Cada estuche trae cuatro pares. Cuatro pares. Por ejemplo, esta. Tenemos... Esta de 3D de 110 pesos. 3D Nude de 110. Ok. Esta que apenas llegó de 100 pesos. 100 pesos. 6 Nude. Se ven muy naturales, ¿no? Sí. Muy bonitas. 100 pesos. 12 piezas. Con 12. Por acá tenemos otras. Es que tienen mucha variedad. De 100 pesos también, ¿verdad? Sí. 3D. Estas de 90 pesos. Que apenas llegaron. 90. Viene así el empaque. También se ven muy bonitas, ¿no? Sí. Están muy bonitas. 5D. Desde grandes hasta chicas. Sí. También se ven muy naturales. Y acá hay más. Más variedad. Pues en realidad, híjole. Es que hay de todo aquí. Son más sencillas. Más sencillas. Son las dobles. Ajá. Son 40 pesos. 40 pesos. Ok. También aquí la van a encontrar. Excelente. Modelo de 40. Igual. Más sencillo el empaque. Trae doble de 40 pesos, ¿no? Sí. Perfecto. Pues no hay nada. Como ustedes vengan, visiten el local. Porque en realidad hay mucho, mucho que no les vamos a poder enseñar. Pero vengan. De verdad no hay nada. Como ustedes vengan, tenemos aquí un poco de barniz, ¿no? Sí. Dos 60. Dos 60. Este es espejo. Este es tu espejo. Este es tu espejo, ¿verdad? Dos 60. Sí. Con 24. Con 24. Muy bien el precio. Está bien pesado. Sí. Dos 60 también. Dos 60. Dos 60 con 24 piezas también. Excelente. Tenemos este por acá. Dos 10. Dos 10. Este es tu espejo. Este es tu espejo. Coletín. Dos 10 también. Dos 60. Macarado. Macarado. Un poquito. Vean. La belleza. Coletín. Están bien pesados. Sí. Entonces no les voy a tirar algo, ¿eh? Para acá tenemos la diadema también, ¿verdad? Eso está muy bien porque también muchos suscriptores lo han preguntado y ahí también. O sea, aquí saben, no es una opción de compra aquí. Tenemos acá la diadema, ¿no? Que anda mucho ahorita en tendencia también. Sí. Variedad en muchos modelos. ¿120 esta satinada? Sí. Está preciosa. Vean esta satinada. 120. Está muy bonita esta. Dos 20. Dos 20. Pero vean, híjole, este está como corrugado, ¿no? Sí. Está precioso. Traen las docenas completas, chicas, ¿verdad? Sí. Está bien. Esta belleza. Esta. 120. ¿120? 120, ¿verdad? Sí, 120. No puedo creerlo. Ok. De dos a ochenta. Dos ochenta, pero ese trae un corazón, ¿no? O sea, el material es diferente. Son más anchas, ¿no? Las veo más anchas también. Sí. Dos 20. Pero es dos ochenta. Esta belleza, no puede ser. Dos ochenta. Están en realidad muy económicas a diferentes, muchos lados, ¿eh? Sí, en unidad. De verdad que sí, demasiado económicas. Es tres setenta. Ay, no lo puedo creer. Sí, con perlas. Yo me muero con esto, ¿eh? Es que ahorita lo que está mucho en tendencia, está llena de perlas. Tres setenta. Sí. Es que aquí mismo venden este, pero medias docenas. Sí. Yo lo he visto y pues a la mitad de lo que te dan esto, te llevan media docena. Entonces, fíjole, están muy bien los precios. Son muy bonitas. Se trae como un decorado en medio, ¿no? De piedra de brillos. Sí. Está en tres sesenta. Excelente. Está precioso también. Acá tenemos otra. Este material es diferente, ¿no? Sí. Es este... Bien corrugadito. Es en cuánto está? En dos sesenta. Muy, muy, muy bien. Excelente. Sesenta. Esta es una ancha, ¿no? Sí. Que también, híjole, está súper, súper en tendencia ahorita. Trescientos pesos la docena. Híjole, están excelentes los precios. Ya no sé qué decir. Sí, esa es 120. 120. Este es como satinado, ¿no? Brilloso. Brilloso, sí. Está muy bien, 120. Esta también es nueva, ¿no? Ah, esta también. 90 pesos. 90 pesos. 120. 120, ¿no? Sí. Aún así en 120 está muy bien el precio. Este también está en tendencia, es como de... ¿Cómo se llama este terciopelo, no? Sí, terciopelo. Como terciopelo, así, peluchito. Muy bien. Diosas de niña, ¿no? También son como de orejitas. Ah, sí. Estas nos valen 55. 55. Para las nenas. Sí, excelente. No, es que aquí es un mundo. No acabamos. No acabamos. Por acá tenemos... Estas donas que son más... Las caladas. Sí. 65. Entonces no las había visto. Están bien bonitas estas caladas. Es que es diferente textura, ¿no? Sí. Se ven más padres. Hay igual colores, ¿no? Negros y colores. En todas las donas tenemos colores pasteles, negro, blanco-negro, escolar. Ajá. Todo variedad. Ok. También veo los muños así en cartón. Sí. ¿Es una docena? Sí, es una docena. Ok. Son como los de allá afuera, ¿no? Pero si no los quieren en tira. Sí. En cartón. En cartón. Presentación individual, ¿no? Sí. 60 pesos. Muy bien. Oh, están muy bien los precios. Excelente. Por acá tenemos las... Las uñas. Uñitas. De 130 pesos. Uñitas. Estas vienen así, 12 cajitas. Sí. Sí. 130. Estas son nuevas, ¿no? Sí, esas son nuevas. Sí, esas son nuevas. No me las he dado. 130. Estas son más sencillas. Son de 60 pesos. 60 pesos. 70, ¿no? 70 pesos. Sí. Ahí les veo el precio de 70. Sí. 70. Muy bien. Estas, por ejemplo... Estas son de 80. De 80. Oh, están muy bien. Trae una docena. Todos recuerden que aquí es por docena. 80 pesos. Está excelente el precio, chicos. De verdad, cuando vengan, aprovechen, vean bien, porque luego yo, yo me pierdo. Estos son colores más, este, más brillosos, ¿no? Este espejo, 120. Sí. ¿Ustedes han probado esto? Sí. ¿Sí salen buenas? Sí. ¿Sí pegan? Sí, con un buen pegamento. Como todo, ¿no? Sí. También tienen esto, ¿no? Que yo veo aquí. Kits para niñas. Ay, ok. 180 en la caja. La caja. Sí, 180 en la caja. Ay. Es que esto también yo lo veo, lo compro en otros lados, suelto. Obviamente, te dan ya, pues, a precio de venta. Pero, híjole, 180. Vean, aquí trae puñitas, trae labiales. Trae hasta un muñequito, ¿no? Hay como... Sí, un llavecito. Un llavecito. Vean, está espectacular. Más de niñas y de maquillaje. Más grande. 240. Pero, vean, este ya es un set porque trae la conchita de maquillaje, trae su... Su uña. Su uña, su esmalte, trae unos piojitos. Su labial. Su labial. Vean la belleza. Esto para mí es una belleza. Este es para... Como de fuego, es como una fabricita. Es el foamy moldeable, ¿no? Ajá. Esto es foamy moldeable para hacer este cupcakes. Sí, sí. Dos, ¿qué? Treinta. Dos treinta. Está muy bien. Yo, así, individual, las he comprado en 25, 30 pesos cada una. Para el negocio. Aquí mismo, en el centro. Sí. Dos treinta. Vean, dos treinta. Esta es una guitarra, ¿no? Sí, es una guitarra. Trae igual sus uñitas, su esmalte, brillos, unos piojitos. Hay unas pinzitas. Wow, este está precioso. Precioso. Está muy lindo también. Las ligas de tubo. Las ligas de tubo. ¿En cuánto están? En 45 lados, ¿eh? Esta, la gruesa y la delgada. Sí, sí. La gruesa y la delgada, ¿cualquiera vale 45? Sí. Ok. También así en botecito está bien, ¿no? De tubo. Sí. Excelente. Por acá, chicas, ¿qué más? ¿Qué más? El pegamento. Vendemos pegamento para las uñas. Treinta y seis piezas con... A ochenta pesos. Treinta y seis piezas. A ochenta pesos. Treinta y seis piezas ochenta pesos. Está muy... Buen pegamento, ¿no? Sí, ese es bueno. Sí. Buen pegamento. También aquí lo van a encontrar. Por acá tenemos, ¿qué más? Las donas de toalla, que son seis piezas. Tiene gruesa. Oh, sí, muy gruesa. ¿En cuánto está esta, por ejemplo? Veintidós pesos. Veintidós, así las seis piezas. Pero unos peinadasos, ¿no? Excelente. Se ocupan mucho, ¿no? Colores también hay variedad, ¿vean? Sí, tenemos los colores. Los colores. Variedad. Ok, por acá, ¿qué más tenemos? La dona de licra chiquita. La mini, la chiquitita. En ciento veinte, ¿qué pasó? Ah, sí, viene surtida. Sí. Negros, blancos, colores escolares, colores más intensos, más neones, ¿no? Ciento veinte. Ok, esa. Esta es de cien pesos, también es de licra. Cien pesos de licra. Esto también, hijo, levanta mucho, ¿no? Sí. Como se puso de moda todo esto, ¿no? Que es de... De... Estas también trabajamos con las que son de toalla, pero no las veo. Están en sesenta. De toallita. Están muy bien. Estas decoraciones son. Cada cuando les llega mercancía diariamente, se podría decir diario, ¿no? Es que yo el diario que vengo veo cosas diferentes. Aquí tenemos también paquetitos de monederos, ¿no? Sí. ¿En cuánto están así, por ejemplo, los paquetillos? Este es perfecto. Este es de las mejores, ¿también? Sí, de la mejorcita. De la mejorcita. Y esa puede venir de colores o de trojones negro. Tiene así en su cajita, ¿no? Sí. Este es de colores. Por ejemplo, esta es negra. Esta dura mucho, ¿no? Por lo que yo sé. Bueno, es resistente, ¿no? Ajá, sí, es muy resistente. Porque hay unas que hasta lo falas y se reventó. Esta está muy bien. Siento veinte ocho con doce. Doce. La de empaque. La de empaque ochenta y cuatro. Pero esta viene en presentación, pues, de bolsita. Igual hay colores, ¿no? Sí. Colores. Ok. Muchos colores. Muchos colores. Por acá tenemos... La dona. Igual de toalla, pero es de... Vienen doce piezas, igual vale veintidós. Es un poco más chica, es igual que la otra, pero más chica. Más chiquita. Bueno, la diferencia es que aquí trae doce. Sí. Y la otra es grande. La otra es grande. Sí. Variedad también, ¿no? Tienen variedad, chicos. Bueno, en tamaño, en precios. Estos colores están muy padres. Pastel. Sí. Pastel de colores. Pastel de orto están mucho en tendencia, ¿no? Sí. Pero acá tenemos la sección de las... Diademas. Diademas. Un poco más delgadas. Vale. Ahorita llegaron estas. Estas están muy padres. Oh, sí. Es como las que ya me llevo de orejitas, pero sin las orejas. Estas, ¿en cuánto están? En cincuenta pesos. Cincuenta pesos. Ay, rayos. Están súper bonitas, chicos. Están bien económicas, de verdad que sí. Y ahí, pues, de verdad, vean, bastantes colores de ceño, ¿no? Estas también. ¿Qué más? Tenemos estas. Estas también son nuevas, ¿no? Sí. Que son parecidas a las de ciento veinte. Esas son de noventa. Son de noventa. Sí. ¿Vienen un poco más delgaditas, será? Sí. O yo las veo igual. Es otra como calidad. Es otra calidad, ¿no? Está bien que tengan, pues, diferentes precios. Calidades porque algunos buscamos más económicos, otros un poco más caras. Este es como la de también, noventa. Noventa. Oh, está muy bien hecha. Ok. Excelente. Por acá tenemos estas más sencillas. Sí. De cuarenta y chicas. Tienen un moñito. Traen moñito estas, pues, la de mi ta sencilla, cuarenta y cinco, la docena. Por acá tenemos... Las clásicas, ¿no? Que yo anuncio mucho en el canal de cuarenta y cinco. Aquí las van a encontrar. Doce piezas. De lentejuela. Wow, ya están bellísimas. Estas, ¿en cuánto están? Setenta pesos. Ay, no, no puedo creer. Setenta pesos. Vienen surtidas, ¿no? Sí, vienen surtidas. Sí, vienen surtidas. Sí, vienen surtidas. Colores. Toda esta sección, vean, todo lo que van a encontrar de diadema. Muchísima variedad en color, en diseño. Bastante bonito y bello. Por acá, ¿qué más, chicas? Tenemos diadema, tenemos con perlas. Tiene diferentes productos. Esta es así como con perlita, ¿no? Ah, perlita. Como para niña, ¿no? Me gusta esto más como para niña esta. Estas, por ejemplo, ¿qué precio tienen las de perlitas? Estas valen cincuenta. Cincuenta, ok. Pues aquí van a encontrar toda la sección de las diademas. Por la parte de arriba, tenemos... Tenemos más diademas de alambre, otros modelos. ¿Cuánto me dijeron? Treinta y qué? Treinta y ocho. Treinta y ocho, la docena de alambre. Y esas son también donitas, pero... Son donas de dije. Esas son de ochenta pesos. De dije. Sí. Todos estos de dije. Ok. Igual hay colores, ¿no? Ajá, y texturas. Texturas. Sí, ok. Se me aparecen a los, este... Y también pueden servir como pulseras, porque... Sí, se ven muy bonitas. Se ven muy bonitas de pulsera. Ajá, sí. Bien. Todo eso también lo van a encontrar aquí. Vale, chicos. Sí. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, las brochas. Las brochas. ¿Los es de brochas que los piden mucho los clientes aquí? ¿Y qué más se vende? Porque aquí hay una de cuchara. Oh, sí. Una brocha de cuchara. Venga. Dos setenta la docena. Esta está muy bonita, ¿eh? Es que lo más vendible es esta, ¿no? De cucharita. De cucharita, sí. Está mucha en tendencia esta. Sí. Estas son las de perrito, ¿no? Perrito. Sí. Trescientos diez la docena también, la caja. Ok. Acá tenemos una más. ¿Qué será más sencilla? Más sencilla. De dos diez. Dos diez. Ya. Muy bien, dos diez. Sí, perfecto. Excelente. Los nudos que también se vendan mucho. Son como que básicos, ¿no? Sí. 35. Estos son colores más oscuros. Tenemos colores oscuros, colores neones. Colores negros. ¿Cualquiera vale 35? Sí. 30 se pares. Es colar, no se pares. Los neones. También todos los neones no están dando con mucho. Sí. Mucha en tendencia. Los neones. Aquí también lo van a encontrar, quien lo necesite, los colores neones. Estas son... ¿Liga? Liga. Estas en cuánto están? 45. 45 igual con 12. Con 12 paquetitos. Paquetitos, ¿no? Sí. Los colores pasteles. Los negros completamente. Los neón, pasteles. Uy. Mucha variedad. Anillos. Anillos. También manejan aquí anillos. 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 Estos en cuánto están? Bueno, hay de precio, ¿no? Sí. 85. Estos son tornasolados, ¿no? Sí. Estos están bien bonitos. Anillos. Y, por ejemplo, estas son... Es que hay diferentes figuras, ¿no? Sí. Esto es variedad. 120. Buscándole aquí encuentran de todo, ¿no? Desde visitería, cosas para el cabello, cosméticos. 120. Y un poquito de cosmética. Híjole. Pues, ¿no? No. Estos también... Estos arete, ¿no? Sí. Por tira. Por tira. De 12 piezas. ¿Igual haría el precio de las tiras? ¿O todas ser... Sí. ¿60? De mayoría, no hay de 40, 60 pesos. Híjole. Sí. Salen super bien. El rango está entre 40. Ay, miren, ya les... Ya les ando robando una, ¿ya? Esos ya me lleven a ver si están bien bonitos. Pues, yo me quiero piratear unos, ¿cómo ven? Aquí están, miren. Ellos ya están trabajando, ¿eh, chicos? Acá tenemos también este... Prendedor, ¿no? Para el cabello. Prendedor, cabello, sí. Jole. Todo esto es arete, ¿no? Por lo que yo puedo ver. Sí, todo es arete. Estos que vienen así en su... En un rango de 50, 70 pesos. 50, 70 pesos. Con 12 pares. Es que para enseñarles uno por uno no es imposible. Aquí hay muchas cosas en la tienda, de verdad. No hay nada, como ustedes dicen. El local... Son collars. Son collarsito, ¿no? Con la escondición. 55. Ok. Estas son arrecadas grandes, ¿no? Sí. Estas están en 50 pesos. 50 pesos con 12. Ay, no puedo ser. También tenemos corta tip. A 15 pesos la pieza o bien a 150 a la docena. 150 a la docena. No, pues te sale muchísimo más económico, ¿no? Por docena. También manejan estos, este... Lápices. Para negro y doble. Negro y doble. ¿40? ¿Cuálquiera? Negro y doble. Con 12 piezas. Estos hasta traen sus sacapuntas, ¿no? Bueno, estos traen sacapuntas, pero hay otros que se manejan sacapuntas y cepillo. Ok. Pero estos vienen hasta el puro... Así. Ok, perfecto. Por acá tenemos más pinza, ¿no? Sí. Banana. 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 ¿Ah, sí se llama banana? Banana. ¿Cuál es la banana? ¿Esta? Ajá, sí. Esta es banana y la salchicha es esta. Así se llama. ¿Y la de arriba es la caca? Y la de arriba es la caca. Yo no conocía. Yo no me decía, ay, las pinzas, ¿no? Pero todo tiene un nombre. Sí, sí. Siempre aprendemos algo nuevo en los videos. Igual hay de rangos de precio, ¿no? Sí. De 38 a 32 pesos. 38 a 32 pesos. Y 26 lo que es más pequeño en cuanto a banana, cascada. Lento. Aquí tenemos este... Labiales. 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 Híjole. Es que vean, ¿no? De verdad tienen que venir porque vean todo lo que van a encontrar. Tenemos labiales, hasta delineadores. ¿Este delineador 36 horas, en cuánto lo tienes? Doscientos. Doscientos. Trae veinticuatro, ¿no? Ok. ¿Este naranja no lo había visto? Es el mismo, nada más que otro presente, sí. ¿Este no lo había visto? Siempre tienen en el que hace por rojo, ¿no? Lápiz para hacer. Con la brocha de luchara. Oh, sí, también. ¿Cuánto tienen este? Ese es dos diez. Con veinticuatro. Dos diez con el tinta para labios. Sabe muy bueno. Tintas para labios, por ejemplo. También están mucho de moda, ¿no? Las tintas de labios. Sí. Es que no se corren, ni se transfieren. Ciento ochenta y cinco con veinticuatro. Con un bálfamo. Va. Ay, no puedo ser. Estos, una vez los encontré afuera en ciento cincuenta. Y los compré cuando recién llegaron, los compré. Yo les menciono esto porque, para que comparen precios, ¿no? Porque aquí en Bisutería de los Reyes, de verdad, encontrarán muy, muy buenos precios. Noventa y cinco pesos estos. Y las presentaciones están padrísimas. Todo aquí por caja conviene mucho para negocio. Adelante, adelante. Por ejemplo, estos son estos, también bálsamo, ¿no? Bálsamo. ¿Noventa y cinco? Ajá. ¿Veinticuatro? ¿Veinticuatro piezas? A mí me gustan estas, mucho, muchas otras presentaciones, ¿no? Son muy vendibles, ¿no? Sí. Les gusta por... Las figuritas, ¿no? Las figuritas que tienen. Ajá. ¿Ustedes creen todo esto en la sección de labial? Mucho, ¿vale? Vamos aquí a un... Sí, acá. Al centro, es que vean. Vean. Híjole. Aquí es todo lo que se relaciona a la bisutería. Bisutería. Los cazaretes. Estos son nuevos, ¿saben verdad? Sí, sí. También están. 55 la docena. También 55 la docena. Excelente. Estas son, por ejemplo, arracadas, ¿no? Así en cartón. Sí. 95. Pero trae 12. Muy bien. Estas son más, este, plateadas, ¿no? Sí. 90 pesos. Todo viene surtido, vean. Sí, conviene muchísimo. Más así por paquete. La cuca también. 60. Este trae 12 cartones, ¿no? Sí. Excelente. Por acá tenemos los pasadores también. ¿Cuántos están estos? 35. Ay, 35. 5 y 12 cartones. Sí, económico. Estos son aretes. 55. Mucha bisutería aquí. Sí. Esto es coñar con aretito, ¿no? Sí. ¿En cuánto lo tienen? 55. 55. Más o menos, ¿no? No es su rango, ¿no? Sí. Sí. 55, 80, 60. Este viene así, 12 cartones, puro aretito, ¿no? Sí. Puro aretito. 80. Estas son 45. Estas son 45 también, cuca. 12 cartones. Ole. Esos son prendedores, ¿no? Tipo... De pico. Tengo sencillo y con color. Sencillo y con color. Y este sí es broche. Oh, este broche está precioso. 50 pesos. Ajá. La docena. Bien. Muy bien, chicas. Ole. Acá vamos a... Hay banana también decorada. De la pequeña. 55. Pequeñita en 55. Lo usaba mucho antes y ni siquiera sabía que se llamaba banana. O sea. Siempre aprendo algo nuevo, me sube. Sí. Sí, de verdad que sí. Siempre aprendo algo nuevo con... En cada local, sí. Esto está... A mí me gustan mucho estos chiquitos. Porque traen mucha, este... Pedrería, ¿no? Sí. Nos hace bastante bellos. Este está en 55. Están en 12. Bien. Y todos traen surtidos. Están preciosos estos. Este también es... ¿Qué chicas? ¿Broche? De 55 pesos. Sí. Broche de 55 pesos. Son 12 pesos. Siguiente. Por acá vamos a pasar. Tenemos pompones para... Coleteros para niños. De 55 hasta 120. Estos son de 120. Cambia la calidad, ¿no? Ah, exacto. Los de 120 son los mejores. Estos son bien bonitos. Estos son los de 55. Sí. Se ve la diferencia, ¿no? Sí. El pompón más... Más finito. Este de más buen material. Sí. Pero igual está súper bien que tengan... Sí. Variedad porque... Hay gente que usa un poco más económico, para negocio. Aunque esto también está muy bien para negocio, ¿eh? Sí. Todo esto es para negocio porque vienen... Saludía a 10 pesos al par. A 10 el par. Este es valerina. Ajá. De tela. De tela. De tela. 105. La docena. Muy económica. Este es coletero largo. Ajá. Sí. De 125 a la docena. 125 a la docena. 125 a la docena. Y las tiras de tela. Este es de corazón. ¿También vale lo mismo? Sí. Sí. Tenemos diferentes modelos. Modelos. Estos sí tienen... Ya van varios modelos. Sí, colores, ¿no? También, pues, los diseños. Son largos. Sí, adelante, adelante. Son largos. Son largos. Ok. Estas son las limas también. 40 pesos. 12 sobres. 12 sobres. Cada sobres trae como 2, 4, 6, como 8, ¿no? Sí. Como 8. Como 8. 8 limas en cada. Muy bien. Esta es la dona de 160. Ah, la de 160. Es la importación. Claro, es que esta es otra calidad, chicos. Pues, vean, esta es la importación. Esta es otra calidad, obviamente. Se ve totalmente. Esta vale 160. Saldría 13.33. Saldría 13, obviamente, sí. Se ve calidad. En tercio pelo. Las que yo les enseñamos ahí afuera son las de 50. Esas son, este, nacional, ¿no? Nacional, sí. Esta es la importación. Obviamente, sí cambiamos la calidad. Pero, bueno, por acá, ¿qué más tenemos? Estos son coletero corto, ¿no? Corto, sí. Con liga. De 90. De 90. Muy bien. Estos también veo que manejan las paquetes de libretas, ¿no? También se me pasaban. Tengo un todo en este modelo. Trae la libreta y la plumita, ¿no? Sí. 12 piezas. 12 piezas. 48 piezas. Trae un diseño en 3D, ¿no? Sí. Ya. Ok. Sale como a 6 por, no, menos de, como así. No, ni a 5 pesos. Ni a 5. A 4, ¿no? Con 3 pesos, ¿no? Estas son para los bebés, ¿no? Sí. Sí. Es valerina de arroz. Valerina de arroz. ¿Se llama valerina de arroz? Ok. 45 pesos. Estas son también, este, valerina de 85. Chicas, tienen muchas cosas. Vean estas tijeras. Tenemos la escolar y la de punta. ¿Qué punto? 50 pesos la caja. Con 12. Vale. Menos, sí. Menos, sí. No, más o menos, sí. Está muy barato, más. Muy barato, muy barato. 4.16. Sí, excelente. Ah, estos se venden muy bien. ¿Eso son nuevos? Ajá. Bueno, siempre los tenemos, pero ahora han llegado diseños diferentes. Es piquito para bebé, para niña. Sí, ¿es en cuánto está? En 70. La docena de paros. La docena de paros, ok. Porque hay unos que están muy bonitos. Oh, sí, miren, este es de conejo. Chilicos. Están preciosos. Entonces me voy a llevar uno. La liga, ¿cuál es uno? Ajá. Ah, y el famoso teléfono. Se vende muy bien también. 120, ¿no? Son 20 paquetitos. Y cada paquete trae dos ligas, o sea, son 40. 120. 120, 20 paquetitos. Cada paquete trae dos. Excelente. Está bien. Otro, otro coletero de 105 pesos. Este es liso, pero está súper bonita la tela, ¿no? No, otro, pero aquí está otro. Así de flores, floreado. 105. 105. Muy bien los precios. Por eso es que me encantan los reyes. Este tipo de león se lo usan con sus precios, ¿no? 100 pesos. Este se trae aquí el toque. Este se trae. Ajá. Ahí para acá. Ahí en el. Ese es otro modelo. Ese está bien bonito. Bien bonito. Modelos. 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 Es que aquí vengan. Tienen que venir a disparidad. Tienen que buscar. ¿Ya vieron? No. Bien todo esto. Está infinito. Bien. No puede ser. Es mucho, chicos. Excelente. Es un local ligeramente no muy grande, pero tienen de todo. Sí. También manejan los monederos. Los monederos de silicón. Así por docena, ¿no? 300 pesos. También tenemos diferentes modelos. Ajá. Excelente. También veo esas liguitas que saben que vienen mucho, ¿no? La pulsera. Sí. 45. 45. 45 si trae igual 12 este. 12 paquetitos. Este paquetito es solamente un paquetito. Ese que también anda mucho de moda, ¿no? Es el. Sí. La plantilla. La plantilla para la luna. El párpado. La plantilla. Dos pasos. Instructivos. Trae 12. Trae 12. En 50 pesos. Sí. 50 pesos. No puede ser. Estos son también balerinas, ¿no? Terciopelo. 110. 110. 110. ¿Y esos también son qué? Parfiladores. Parfiladores con un repuesto. Con un repuesto. 45. Sí. La docena. Excelente. Ok. Por acá tenemos. Hilos. Hilos. Set de hilos. ¿Cuánto está esto? 75 pesos. Cada bolsita trae 2, 4, 6, 8, 10. 10 hilos. 10 hilos. Híjole. 75 pesos. Está muy, muy bien. Espejo con cepillo. Espejo con cepillo. ¿En cuánto está? 50 pesos. 50 pesos. Híjole. Bastante bien el precio. Llaveros de muñecita. 55. Llavero muñeca. Ay, está bien bonita. 55. Esa tira de moños que está en 50. 50. Muy otornazolado, ¿no? Ajá. Muy otornazolado. Igual aquí. 50 pesos la tira. Brocha para arreglar el polvo. Ajá. 70. Ajá. Trae 12. 12. Recuerda, entonces, por 12. Peina fácil de 40 pesos. Con una docena de sets de... Está muy bien, ¿no? Sí. Yo no sé usar esto, pero... Lo tendré que aprender a usar para peinar, ¿no? Monederos de lentejuela en 85 lados. Son reversibles. Son reversibles. Esto también está muy bien. Es que ahorita la lentejuela también, ¿no? Ande mucho. Sí. 85 la docena, chicos. Entonces... Otra brocha. Otra brocha. De 205. Esta está precisa, ¿no? Sí. Toda es igual. ¿Dónde es? Los diseños, ¿no? 205. Set de brochas de 90. De sirena, pero trae este. Igual su bolsita, ¿no? Sí. Y viene con el detalle abajo de la estrella, ¿no? Trae unas 10 piezas, ¿no? 10 piezas. Esta sí trae 10 piezas. 90 pesos. Está preciosa. Esta es... 70, ¿no? 70. Estas que estamos viendo de acá. Sí. Trae 10 piezas. Trae 10 piezas. Serían 5 para ojos y 5 para rojo. Viene así en su empaque, ¿no? En su empaque. Trae su estuche. Están preciosas. Estas también 70. Y también hay diferentes colores. Sí. Eso es lo bueno. Bueno, aquí van a encontrar variedad en colores, en precio, en todo. Vean, están preciosas. Muy bonitas. ¿Estas son esponjitas? Son esponjas, esponjas. En 90 pesos. 90 pesos. Igual traen la docena. En 90 pesos. Ok. Otro set de niña. De 75. 75. Uñitas, pestañas, su lima. Es pegamento, ¿no? Sí, pegamento de uña. Ay, está precioso también. Esas tres pestañas, sus glites, uñitas, lima, 75. Esto que apenas llegó es el miniquit. Miniquit. Ajá, para... Es que trae el peinecito para las cejas. Trae su brochita para la sombra, su cepillo, para su rubor, ¿no? Sí. También está muy bien. Tiene otros tipos de kit. Ah, sí, se está muy bien. Todos están preciosos. Todos. Y los costos más, ¿no? Sí. 35. Ok, ¿limas? ¿También están manejando las limas? Sí, limas de 40 pesos con 50 pies. Esas son más anchitas, ¿no? Ajá. La negra. Sí, manejamos una más el doble de largo, pero ahorita la tenemos agotada. Sí, la vi. Esas es de 55. 55. Pero ahorita la que tenemos es la de 40. También manejan el pegamento, ¿no? Ah, sí, el de pestaña. El de cajita. Vale 60, ¿no? Aquí también es el que yo compro, chicos. De 60 pesos. Trae 12 piezas también, recuerden. Tienen estas también que son este... Tijeritas. Tijeritas, ¿no? 50 pesos. 50 pesos. Ay, mucho. ¿Estas son plumas? Sí, bolígrafos. Bolígrafos. ¿Ustedes cuántos trae? Trae tres en cada estuche y son dos estuches. Son dos estuches. Cada estuche trae tres plumas por 50 pesos. Las básicas, ¿no? Negras, azules y rojas. Muy bien. Estas son las donitas de... Delita. Delgada. 40 pesos. La decena. Infinidad de cosas. Brochitas, pues, las básicas. Esas son de 60, ¿no? De 60. Las de sirenita, ¿no? Sí, sí. Están bien en su bolsita. Venga, está montando, ¿no? Venga, le pones un paquete. Súper padre. 60 pesos. Igual, hay variedad en colores. Peineta mágica en 80 pesos. Peineta mágica. Es de que te estira y te lo pones así ya. Ajá, sí. Para que no te veas tan... Peinada. Peinada. Sí, ¿no? Es que un pequeño detalle hace la diferencia, de verdad que sí. La brocha de ceja. Brocha de ceja. Con su cepillo y para la... 60 pesos. Vienen rosa y negra. Ay, rosa y negra. Se le entra en 12 pesos. 12 pesos. Y diferentes esponjas para aplicar maquillaje y correcciones. De aquí es la de la famosa huevito que yo también me llevo. Esta me la pidieron mucho a mí. Sí, esta está muy bonita. 120 con base. Con base, también la tengo, sí. Sin base, 85. Muy bien. La doble. Esta es un poco más pequeño. Y vienen dos. Vienen dos. ¿100 pesos? 100 pesos. Y la mini. Mini. Esto es como para los... Para los... Para los... Para los... Para los... Para los top. Está muy bien. 70. 70. Y hay colores. Vean. Estas de unicornios. En 85, ¿no? 85. Con 12 piezas también. Ok. 12 piezas. Vi una nueva que les llegó. Que trae el... ¿Foreo? ¿Cómo se llama? Ah, sí. 90. Este trae otro. Otra. Trae quesitos y huevitos chiquitos. Igual es para correcciones. Para... Qué buena que mencionaste quesitos. ¿Así se les dice? A los... A las esponjitas. Ok. Es que una clienta... Están como de triángulo. Una clienta me pidió quesitos. Y yo así. ¿Qué son los quesitos? Estos. También la de 90 es quesito. Nada más que viene ordenado de diferente forma. Este queso también. Qué buena que me dicen para llevarme. A ver, está una suerque. Ah, esos son los quesitos. Esos son quesos. Ajá. Y estas son... Esta, yo la vi, ¿no? El lavador de brochas con su esponja. 120. Lavador de brochas con su esponja, sí. Está muy bien esta también, ¿no? Sí. Sí. Está apenas llegó. Sí, esta la vi apenas... Sí. Me salvaste la vida con los quesitos. Sí, tenemos los tattoos que son... Estas son heridas y las otras son son risas. Son risas. ¿Cualquiera vale 55? Esos valen 55 y esta vale 50. Ok. La de temporada. La de temporada de ventana, ¿no? ¿Para ustedes? Sí. Los potsockets que es para el celular. 55. Híjole. Miren, también... Están 12. Se agota muy rápido el potsocket donde yo los compro. Aquí también los van a encontrar, chicos. Y 55. Muy bien el precio. Muy bien el precio. Hay variedad, ¿no? Sticker de 50 pesos. Sticker de 50 pesos. Para celular. Para celular. Para decoración, ¿no? Sí. Ok, la liga, la bolsita. La liga. La bolsita esta es de 40 pesos. 40 es de la gresecita, ¿no? De la gresecita, ¿no? 40. Esta es la negra. Y esta es de 35. ¿Cambia igual la marca? Sí. Sí, ¿no? La calidad. Ajá, la calidad. 35. Todas de 12 sombras. 12. Ok. Ah, estos apenas llegaron. Sí, también te hacen eso. 55 la docena. Están muy bien. Es este pasador con confeti, ¿no? Sí. Trae 12. Sí, sí. 12. 55. Está muy bien el precio. Muy bien el precio. Nos acomodo acá. Dona. ¿Qué? ¿Qué? De 150 pesos con 24 piezas. 150 con 24 piezas. Ay. Qué gracioso. Es esta pesa, ¿no? Sí. Es pura perlita. Con perrería. Está precioso. 90 pesos. Muy elegante, ¿no? Sí, es muy elegante. Lima. Para pie. Lima para pie. Sí, sí. Viene así, ¿no? Trae dos. Trae 12. Trae 12. 12 estuches. 12 estuches. Cada estuche trae. Una lima. Una lima y el. Y el tubito. Y el. Ajá. Ok. Eso también está muy bien. Ah. Ah, híjole. Esto está. Ah, sí, el tirante para. Híjole. Para poner 28 pesos. Híjole, está muy bien. Ah, ya no sé qué decir. Pico. También. Igual es con confeti, pero viene en otros modelos. Y es en el de 168. Trae dos docenas. Ya está súper agotadísimos en todos lados. Todavía aquí van a encontrar. Esto está muy bien. Pulseras de cristales en 50 pesos la docena. Pulsera cristal. 50 pesos la docena. Excelente. Anillos para niñas en 50 pesos. La caja de anillitos. Este está precioso. Trae como 36. Trae tres docenas, sí. 36, 50 pesos los anillos para las niñas. También kawaii estos. Bien. Y aretes, tres docenas también por 160. Ay, pero están preciosos, ¿no? Sí, son muy finos. Sí, están bien bellos. Vean. Mucha piedrita. 160. Están bien bonitos estos. Pasador de... Largo, ¿no? Largo en 60 pesos. Trae 12 cartones igual. Igual, 12. Sí, está muy bien. Este es más pequeño, diferente de diseño, de 45 pesos también. Es parecido a la cuquita, ¿no? A la cuquita, sí. Más que ese diferente de diseño. 45. 45 con 12. Tira. Excelente. Este es mi reguero. Este es el enchinador, ¿no? El de... Ajá. Anillos. Oh, sí. Con perla de 125. Este es otra calidad también, ¿no? Sí. Está precioso. El otro pegamento que también se vende mucho. Leye. Leye. El rojo es negro y el azul es transparente. ¿En cuánto está este? 60. 60 con 12. Con 12. Este es muy bueno, ¿no? Este. Sí. Este se vende mucho, 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 mucho. Este es muy bueno. ¿Ustedes manejan el dúo? No. No. Este es marca americana. Sí. 42. Ok. Con una docena. Con una docena. De bananas. De bananas. Las bananas. Las bananas. Ya aprendí que son las bananas. Qué chicos, pues en verdad aquí... Híjole. Algo más que dicen... Híjole, no. Es que va a decir mucho, pero... Sí. Variedad. Vean, también tienen ahí sus exhibiciones. También manejan estilo así brochas en... Brochas en set. En set. Voy a pasar de ese, ¿no? Brochas en set. Esto también, este... Nos voy a anunciar porque muchos... Quiden lo de frutas ahorita. Es pasador de frutas. ¿Este en cuánto está? Este está en 55. Tenemos chicos y grandes. Chicos y grandes. Ambos están bonitos, ¿no? Muy bonitos. Porque ahorita mucho lo de frutas están... Sí, la de frutas. En tendencia van a encontrar aquí espejos, carteras. ¿Estas brochas? Sí. Tenemos el set de 100, que trae 24. El de 80 trae 12. Ajá. Y por otro lado tenemos... 120. 32 pies, 120. 32 pies, 120. También manejan los abanicos. Estos están preciosos. Aquí también lo encontré. Sí. Los abanicos son de 105 la docena. Ajá. Tenemos también... Las bolsas, ¿no? ¿Sale? Ajá. De 75 la docena. Ajá. Estas son de peluchillo. De 4.15 la docena. 4.15, 4.30. Ok. Y 3.20. Ok, triangulada de corazoncito. Ok. Sí, es que... Hay diferentes espejos. Los espejos. Andaba vomitiendo. Este es de 45 la docena. 45 la docena. Sí, está muy bien. Esto que es cuadrado. Este cuadrado. 50 pesos. 50 pesos la docena. También está bastante bien. Esta es la... Alicata. Alicata. También. 75. 75 la docena. Excelente. Infinidad de cosas aquí. Sí. Que, pues, en realidad no les mostramos todo porque vean la belleza. Está bien. Pues, chicas, ¿qué le quisieran decir a los suscriptores? Ah, que los dejen a visitar. ¿Verdad? ¿Qué nos van a...? Se las vamos a atender? Aquí. Claro, el envío corre por su cuenta. Ustedes bien, ya lo saben. Sí. Y ellos aquí con gusto van a estarlos atendiendo. Acá afuera tenemos a los muchachos que los van a atender también, pero no quieren salir en los videos. Al final nos vamos a tomar una foto para ponerlo en el canal. Pues, muchísimas gracias por el recorrido que nos dieron en tienda, por, pues, darnos los precios, explicarnos un poquito de su mercancía. De verdad, no hay nada como ustedes visiten el local. Si les mandan un mensajito a través del WhatsApp, ahí pueden hacer sus pedidos. Sí. Las notas vienen, cualquiera de los dos números pueden escribir. ¿Ok? Sí, yo aquí en la edición del video les dejo los números de contacto para que se pongan en comunicación con ellos. Recuerden, hacen envíos a toda la República Mexicana o a quien tienda directamente los pueden visitar. Pues, bueno, chicas, no hay nada más que agradecerles, pues, por metiendo a estar aquí. Voy a salir, ah, perdón, para enseñarles la parte de ahora de los casos. Recuerden, ¿vale? También todos estos de ellos, chicos, recuerden, ¿vale? Ahí está, es un letrerito, novedades, Reyes, Bisutería, Mayoreo y Menudio. Bueno, chicos, pues, algo que nos quieras decir a las cámaras, este Moy, que los esperen. Que los esperamos aquí, de lunes a sábado, de 9 a 6 de la tarde. Excelente, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en el local. Nos vemos en otro video, chicos. Ojalá les haya gustado mucho, les haya servido el video. Para todos aquellos que desean emprender un negocio. Y, pues, bueno, no hay nada más que decirles. Nos vemos en otro video. Que tengan muy, muy bonito día. Y hasta luego. Bye, bye.